y obviamente a seguir apoyando a nuestros hijos en este país enseñarles de donde venimos y lo orgullosos que nos sentimos de ser lo que somos de ser bolivianos estemos donde estemos respondiendo un poquito a eso, donde te sientes más bolivianos si allá o acá nosotros nos sentimos bolivianos aquí en la luna no vamos a dejar de ser bolivianos en ninguna parte, cierto? estamos muy orgullosos de ser bolivianos y obviamente de apoyar a nuestros hijos quiero que me cuentes un poquito sobre lo que es la victoria de los bolivianos así rapidito para que la gente sepa que es lo que está apoyando en esta tarde bueno, están apoyando un documental que habla sobre la identidad boliviana dentro del área metropolitana de Washington, Virginia y Maryland que es lo que significa ser bolivianos acá yo realmente de alguna forma, como le dije a Choquehuanca estamos desafiando el American Way of Life creando lo que denominamos el Pachamama Dream creando nuestras propias ideologías, nuestras formas de ver el mundo y negociando con él 510 dólares, 5 y hasta y menos, la diana, la diana y huevos al mundo no, no, no ¡Choc, choc, choc, choc! ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Choc, choc, choc, choc! ¡Choc, choc!